Don Javier Goñi, lo tenemos invitado hoy al plató de San Pedro de Alcántara, de Sintonía San Pedro. Ya tuvimos el placer de conocerlo en la sala de Banu con esta entrega de premios a esta grande futbolista y que bueno, yo era uno de los principales patrocinadores del evento, regalando unos cruceros que bueno, que yo creo que ya no lo hacían caso ni a los trofeos. El trofeo fue el crucero. Vamos a hablar con él porque me parece muy interesante la empresa que tiene, que además que los tiempos que estamos corriendo, de crisis, que hay que fomentar la cultura, los viajes, la economía y todo tiene relación en esta empresa creada por ello que es Focoes y él es el director. Pero que hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que os va a encantar. Bienvenido al plató, que estamos encantados de que estés aquí y conozcas también nuestros estudios ya que tuvimos nosotros el placer de conocernos hace apenas una semana. Exactamente, muy bien, muy bien. Disfrutando del calor de Marreya. Nosotros hoy venimos, bueno, usted viene a hablar de un tema fuerte aquí en Marbella porque estamos en verano y todos los temas de actualidad, las galas, los eventos forman parte de lo que es el turismo y el entorno global de todo, pues la Costa del Sol, ¿no? Y este tema va a ser muy bonito, pero como he mencionado el nombre de la empresa, aunque hagamos un poquito de repaso porque el tema principal va a estar de protagonismo los caballos y ya veréis qué bonito, si os gusta este tema, poner atención, pues ¿cuál es su empresa? ¿a qué os dedicar? Nuestra empresa es, pertenencia a un grupo, es la comercializadora de distintos productos, entre otros los productos de marketing de una empresa que se llama Grupo Incentivo Regalo. Estas empresas elaboramos herramientas de marketing para ayudar a las empresas a aumentar sus ventas, fidelizar clientes, premiar vendedores, etc. Y lo tenemos todo relacionado con el mundo del viaje. Tenemos una mayorista que organiza los viajes, tanto cruceros, como es el leitmotiv de la entrevista de hoy, como otros muchos temas relacionados con el mundo del viaje. En este caso, tenemos unos paquetes especiales de cruceros por el Mediterráneo, con una variante con respecto a lo que generalmente ofrecen agencias de viajes, mayoristas, etc. Y es que nosotros les vendemos a las empresas para que ellos regalen unas tarjetas de crucero que se pueden utilizar a lo largo de un año cuando el usuario quiera o le venga bien. Es decir, no son cruceros con la fecha fija, donde hay que ir un grupo todos juntos, etc. Cada obsequiado puede elegir el crucero que quiera y es de las cuatro mejores compañías de cruceros del mundo. Costa Cruceros, Iber Cruceros, Bulmantur y MSI Cruceros. Salen desde Málaga, desde Valencia, desde Barcelona, desde Vigo. Y, insisto, libertad absoluta para que dentro del calendario que cada una de ellas tiene, los cruceros que tiene marcados por el Mediterráneo, se pueda elegir. Entendemos que el viaje es un producto y un regalo que a la gente le gusta mucho. Está hecho siempre para viajar en grupo, para viajar con la familia, etc. En viajes de recreo es muy difícil que una persona viaje sola. Y, con este motivo, hemos propuesto como premios y como regalos al Marbella Club, que organiza el concurso hípico todos los años hasta el verano, una prueba que nosotros hemos creado y que va a tener como premios estos cruceros. Bueno, la verdad es que es muy original su empresa. Porque la verdad es que ya, bueno, en Navidad está siempre, incentiva a los trabajadores con la cesta, con el jamón, el chorizo, todas las cosas, los turrones. Pero que esto es una cosa muy novedosa y que cambia mucho el cuento. O sea, que me parece genial. Enhorabuena por su empresa. Muchas gracias. Que ya la primera vez que lo conocí, pues hablábamos de ello y me quedó muy impactada más. Es un tema que está puesto también ya en el medio con la entrega de los premios. Y este tema que vamos a hablar ahora, que también estaba anunciado ya en el torneo de fútbol y estaban los letreros puestos de esta carrera, competición hípica, en el terreno hípico del Marbella Club, que hay en las terrenos de Benavís, que es preciosa además, yo los conozco, he estado en varias ocasiones. Y hacía tiempo que no se organizaban carreras hípicas. Y yo creo que eso tiene muy buenas estaciones y me va a hablar de ello. Cómo surge esta idea y cuántos días son, cómo se está llevando a cabo, qué repercusión está teniendo. El concurso se viene celebrando todos los veranos, esa es la realidad, con fundamentalmente repercusión entre los aficionados. Es más una competición para los jinetes que para el público. A nosotros se nos ha ocurrido montar una cosa que en España casi no existe, que es un concurso para veteranos. En concursos hípicos no hay diferencias. Montan jinetes y amazonas a la vez y compiten entre ellos y no hay problema de edades. El problema es que desgraciadamente la edad te va condicionando a poder competir. Es difícil a un jinete, por muy buen jinete que sea, por muy buen caballo que tenga, competir de 60 años, por ejemplo, competir con un chico de 25. Es muy difícil. Entonces, la afición y el gusanillo que tienen todos los mayores por montar, nosotros la completamos con esta prueba que le hemos puesto como nombre a Embasador Classic y que es una prueba solo y exclusivamente para veteranos. Hemos mandado el reglamento a la Federación Andaluza, naturalmente nos lo ha permitido, y pueden competir jinetes mayores de 45 años los varones en adelante o de 40 años las amazonas en adelante. Es decir, no van a competir con la gente joven y fuerte que compite en otras pruebas. Esta es fundamentalmente la idea. ¿Cuántas inscripciones hay hoy por hoy? Porque esto está, bueno, estamos hablando de un día que se aproxima, que es que lo tenemos próximamente. La celebración es el día 19, 20 y 21 de julio, la semana próxima. Lo tenemos en cuenta. Y para nuestra prueba hay apuntados como unas 30 salidas. No se habla de jinetes, se habla de salidas en el concurso, porque un jinete puede tener varios caballos y competir con varios caballos. Pero la verdad es que la repercusión, el éxito ha sido tremendo. Esto quiero hacerlo público. Hay que agradecérselo a Francisco Pérez Milavete, magnífico jinete residente aquí en Marbella, y que fue uno de los que me ayudó a crear la idea y a crear la prueba. Y a Iñaki Gaviria, que es un juez internacional, famosísimo experto en el mundo de los caballos, que es el que ha elaborado el reglamento, etc. Gracias a ellos se puede hacer la prueba. Personalidades que van a venir, o sea, participen o no participen. ¿Sabemos ya de algún personaje? Hombre, dentro del mundo del caballo hay mucha gente famosísima, que no sé yo quién para, quizá para decir nada, pero desde gente... Si la han confirmado... Normalmente vienen, pues, gente como Álvaro Muñoz Escasi, como Astolfi... Que le he hecho yo muchas entrevistas a ellos, ¿eh? Sí, ya me figuro, ya me figuro, son muy mediáticos, son muy mediáticos. Sí, no, son gente encantadora, muy allegada, muy bien, muy sencillas, estupendos. El mundo del concurso hípico es un mundo agradable, es un mundo de gente educada, o sea, que no me extraña, ¿verdad?, que estas figuras... ¿Y razas que vamos a ver? También habrá razas bonitas, las razas... No entiendo yo mucho de razas de caballos, hay variopintas, como te puedes figurar, pero tampoco el que no sea muy aficionado, pero le apetezca ir, tampoco es necesario entender en exceso para disfrutar del evento, porque la verdad es que el salto hípico es muy bonito, es muy largo, se puede ver a trozos, no hace falta seguir, ¿verdad?, un jinete en concreto, porque la verdad es que lleva unas sorpresas, y aunque en cada prueba suele haber siempre algunos favoritos, las sorpresas saltan constantemente. Constantemente, qué bonito, y luego habrá una entrega de premios, me imagino. Una entrega de premios es el último día, naturalmente. El primer día da comienzo, el pistoletazo de salida es el día 19, y cómo va a transcurrir desde el primer día al último día, cómo lo tenéis organizado, pues, ¿entrada gratuita podrá entrar, o hay una entrada mínima? ¿Cómo va a ser para el público en general? El evento en los concursos hípicos es gratuito. Totalmente gratuito, la gente puede ir, participar allí. Estar viendo el evento y viendo todo lo que hay alrededor. Las pruebas suelen comenzar ahora en verano, pues, a partir de las 8 de la tarde, una cosa así, y terminan sobre las 12 de la noche. Son pruebas clasificatorias, primero, el primer día, el segundo, y las finales, el domingo 21. Y la entrega de premios, ¿cuándo se va a hacer allí mismo también? El mismo domingo 21, una vez terminada, allí mismo. O sea, que será más o menos por la tarde, ¿a qué hora? Bueno, par de noche, más bien la entrega de premios será a las 12 de la noche, una cosa así. Sí, el lugar donde se celebra el Club Ecuestre del Marbella Club es una maravilla, es un sitio precioso, la temperatura de Marbella ya la conocemos todos, entonces, lo lógico es que todo resulte estupendamente y se esté muy agradable allí. Bueno, ¿ahí todavía puede inscribirse o está ya cerrado las inscripciones? Sí, no, las inscripciones todavía, hasta este fin de semana todavía hay tiempo para hacerlo. ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Dónde se pueden inscribir? Llamando al Marbella Club, preguntando por la señorita Toñi, y ahí se puede inscribir. Marbella Club, señorita Toñi, ahí os dan la información que necesitéis y también os podéis inscribir. ¿Algún teléfono también de contacto? No me lo sé, no me lo sé. Bueno, lo ponemos, no se preocupe, porque lo podemos poner en pantalla. Otra cosa que, os voy a dar una notición, es notición del siglo, vamos, no lo voy a creer, pero es que es verdad, totalmente creíble. Es que, por cortesía hoy de estar aquí en los medios de comunicación, hay cruceros, hay cruceros, todo el que quiera ir de crucero, bueno, pues casi regalado, por 25 euros por persona, 50 a la pareja, podéis conseguir vuestro crucero. Dígame, ¿esto se puede ya anunciar o no? ¿O me he adelantado yo? Quizás te has adelantado. Me he adelantado yo, me he adelantado, pero algo de eso hay, ¿no? Yo que, esto me encanta, la buena noticia. Si pretendemos por darle un poco de relevancia al concurso y, bueno, y por ser la primera vez que lo celebramos, etc., pues efectivamente vamos a poner a la venta, por así decir, y si nos ayudáis vosotros, pues mejor no. Es que lo tenemos en primicia aquí, en primicia en la tele. Esto es una primicia. Vamos a vender unas tarjetas de crucero, que valen efectivamente 50 euros, que incluye el camarote, el desayuno, la comida, la merienda, la cena y el snack de medianoche. Lo único que el usuario... La borrachera no, ¿eh? Exacto. Lo único que el usuario tendría que pagar son las tasas y aquel que quiera, ¿verdad? La propina. La propina, evidentemente. No, pero hay unos packs de bebidas, ¿verdad? Que depende de lo que quiera cada uno. Ya cada uno. Desde barra libre toda la semana. Y luego los camarotes también, ¿no? Me imagino que si quiere interior, exterior... Claro, los camarotes son magníficos. Ahora, si uno quiere mejorar algo, pues el booking nuestro... Pues un plus, ¿no? Lo puede mejorar pagando un pequeño plus. Eso le informarán. Nosotros tenemos un call center donde se atiende bien vía internet o por teléfono cualquier solicitud de información, las reservas, etc. Y como ya dije antes, la tarjeta crucero tiene una validez que lo pone en la tarjeta hasta el 27 de diciembre del 2014, es decir, año y pico en este caso. O sea, año y pico de tal. ¿Y por dónde va? Porque, bueno, habrá gente que diga, bueno, por un crucero que casi regala por 25 euros, por pareja 50 euros, ¿dónde nos van a llevar? ¿A que al lado Gibraltar? No, los cruceros no los organizamos nosotros. Los cruceros son los cruceros que organizan las compañías que antes he mencionado, todo en cruceros, como se dice en el mundo del crucero, en buques de cinco anclas, que son como hoteles de cinco estrellas. No está creado para nuestro producto unos cruceros especiales, no, no. Son los cruceros que cualquier persona podría contratar en una agencia de viajes, solo que a través de nuestro sistema se va a decir, esto es porque es una promoción que hacemos nosotros, que hace la prueba Ambasador Classic, porque si no, individualmente no se pueden vender. Esto no puede uno ir a una agencia y diga, deme una tarjeta de esas que se venden. No, no, no lo van a contar a ningún lado. Estas son promociones de empresa como una empresa fuerte la que tiene don Javier. Esto es una oferta especial que se hace por este motivo. Si no, cualquiera que vaya a una agencia a encontrar, a contratar un crucero, el mismo crucero, pues verá que le cuesta 300-400 euros por persona más, que es lo que normalmente viene a costar. Bueno, pues estupendo. Con esta gran noticia despedimos hoy a don Javier Goñi, que ha sido un placer conocerlo y que nos veremos en esta competición y pica, que nos va a encantar de saludarnos. Usted también va a participar. Yo no soy jinete. Yo no soy jinete. Y menos ahora que le ha ido un pequeño percance, pero bueno, que no va a superar. como para dar saltos ni hablar, pero sí estaré por supuesto porque es muy divertido. Sí, nos veremos ahí un ratito y nos veremos y procuraremos en la entrega de premio y si no, pues de subir un ratito. Muy bien. Así que de verdad, enhorabuena por traer aquí a Marbella eventos bonitos como este y que esperamos que tenga éxito estos cruceros que yo pienso coger uno e irme en el momento que tengo un huequito a partir de septiembre de coger un huequito y relajarnos un poquito por ahí de crucero. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos el fin de semana. Gracias. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Ya sabéis que la mejor manera de dar a conocer vuestra empresa, vuestro negocio es a través de la publicidad y vale mejor una buena imagen que mil palabras. Bueno, pues tenemos este espacio de publicidad. de la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!